Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Na Wale Wale News Y empezamos dando un repaso a lo que fue el fin de semana anterior Comenzamos con el jueves, el jueves que fue una noche maravillosa en el Badulaque con nuestra amiga La Prohibida Que cantó canciones de su nuevo disco, Cien Mil Años de Luz Allí estuvo acompañándonos en el espectáculo, lo pasamos estupendamente bien Y encima pudimos escuchar sus nuevas canciones en plan estilo Teresa Raval Y encima, pues nos manda un saludito para Na Wale Wale News ¿Qué más quiero, cariño? Yo no sé si sabéis, pero nosotras las travestis nos atribuyen un comportamiento Pues un poquito, pues eso, que se dice Ay, qué travesti, travesti tenía que ser Bueno, pues yo tengo que decir algo al respecto En el mundo de las travestis hay un poquito de todo, ¿no? Pues bueno, las hay, pues eso, pues chungas, ¿no? Por ejemplo Hay de todo Pero bueno, esta canción habla de un estado mental, ¿vale? Pero yo los comportamientos más travestis Me refiero a lo que se nos atribuye Los he visto en personas que no son travestis, ¿vale? Esta canción se llama Eres tan travesti Cuando dice Del infierno al suelo y luego vuelve a empezar Maldito Fénix Arde como el hielo este amor que me das Eres tan travestis ¿Vale? Decirlo con rabia, ¿vale? Y así hacemos un poquito de participación, ¿vale? Es bonito, es un poco macabro Pero bueno, también está muy bien, ¿no? Ha sido un poco soltais también, ¿vale? ¿Os parece bien? ¿Sí? Venga, cuando quieras, jefa, vámonos Ahí les va Eres tan travestis ¡Eres tan travestis! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Capri? ¡Bien, Eju, cariño! prohibido es muy contenta de estar aquí en nagore gore news un saludito para mi gran amiga nagore gore un saludo para todos los espectadores de nagore gore news que cada vez son más numerosos vosotros sois también nuestros amigos me gustaría que en algún nagore gore news mira puedes hablar me gustaría que hablaras de qué piensa nagore gore del tren de alta velocidad que une la y a vasco bueno me apetece mucho también saber la opinión de nagore gore sobre la importancia de la alcachofa en oriente medio es un tema de actualidad es un tema que nos interesa mucho a todos y el viernes nos habían contratado para una discoteca móvil en ortuella la primera vez que hacíamos un tipo de trabajo así hacer de gogos en un barrio lleno de adolescentes macarras que jugaban al fútbol y se espantaban cada vez que bajamos pues a bailar con ellos cariño bueno se espantaban conmigo y con la caprichos y con la yeezy no con la yeezy estaban encantados queremos agradecer a la peña del barrio de ayegas y también a la empresa gasteoc que nos contrató para este evento que jamás digo jamás olvidaremos quedará inscrito en nuestras páginas de la historia de las felín y cariño y como nosotros nos hacemos a todo allí estuvimos nada más y nada menos que en arrasate en la guipuzco profunda cariño allí donde el euskera es una necesidad donde el euskera se respira se vive se habla cariño y el castellano es una lengua secundaria pues allí nos plantamos nosotras en plan maquetas hicimos un espectáculo estuvimos con los chulos bueno bueno terminamos totalmente vamos a ver para qué os voy a contar cariño bueno pues sí estamos aquí en arrasate cariño que vamos a ir a actuar ahora a las chosnas de arrasate que están ahí ahí están las chosnas cariño ahí está la la peña de arrasate mira que baja la gente buenas buenas tardes arrochaldeon chicas chicos bueno pues nada vamos para allá aquí está la yeezy cariño preparada hola cariño estás nerviosa que la cosa va a salir bien aquí tenemos que parar el tráfico capricho si para el tráfico amiga vamos vamos viendo poco a poco vamos ahí tenemos que ir a las chosnas hay niños que cosa que nos parece fabulosa porque claro tienen que ver estas cosas cuanto antes las vean mucho mejor me entiendes para pues para que para que vayan aprendiendo poco a poco lo que es la vida real la vida real es esto me entiende ahí viene la capri se la han onda bueno y aquí este es el escenario donde vamos a actuar preciosa y se supone que aquí la gente va a estar aquí sentadita en la hierba esplendor en la hierba cariño esplendor en la hierba bueno pues estamos a punto de empezar cada niño en este maravilloso espectáculo con esta maravillosa chosna capricho sí que es lo que piensas cariño piensas algo no pienso no pienso estoy muy a gusto me recuerdas a una mona tienes la misma boca que la mona qué graciosa tú morí la ropa ay pareces pepito grillo todo el día la conciencia la conciencia y así está ahí que busca como una gitana buscando como una loca y el mercadillo la ropa del mercadillo que no falte esa ropa del mercadillo porque no a través de eso lo veis pero ojalá inventen el que cuando llegue el olor no van a querer que inventen eso cariño yo lo hubiera inventado que lo llevo bueno pues nada venga vámonos al camerino a cambiarnos cariño vamos a pasar por aquí por delante de nuestros fans oye la vez pasa bien chicas esto es una sociedad que tiene que ser cariño bueno pues nada nos vamos a vamos a pasar por aquí por la carretera por la carretera del pueblo y nada pues aquí están los típicos el típico motero de arrastrate pues ahí ha pasado cariño y ahí está ahí va la caprichos y está nuestro amigo eróticos festivos que está aquí adelante cariño que nos ha estado ayudando y asosera más asesorando encima dándonos crema porque eso eso ha sido algo inolvidable ahí va la jay si cariño está el agujero de eróticos festivos el agujero de aeróticos festivos del pantalón y ahí está la caprichos y borracha como siempre que dices si me tomáis la primera caña si está sonando esto de fondo esto parece un sí sí la verdad es que sí opa mira aquí están nuestros novios que van para adelante ir haciendo la comida vale ahora vamos bueno nada pues pues eso aquí mucho hombre mucho hombre pero nadie nos lleva las bolsas foto foto venga una foto hay donde hay la crema ahí bueno lo acabamos de pasar súper bien y yo ha sido un momento precioso que bukake pues esto ha sido todo por ahí aquí nos quedamos con los chicos ¿no? y ese mismo día a la noche estuvimos luego en el Badula que a las 10 y media y vino a vernos un público que normalmente no suele venir un público de matrimonios un público de señoras maravilloso todo ese público cariño pero nuestro público habitual no vinisteis ninguno y después del Badula que nos fuimos al Green Dog el Green Dog donde nos esperaba una despedida de soltera de la mano de la mano de Ainoa del Verso Vertical cariño que se lo tiene muy bien montado el Verso Vertical como ya sabéis es una tienda online un sex shop online que podéis visitar en el enlace elversovertical.es pues ella Ainoa que es una mujer muy activa y es maravillosa está organizando eventos está organizando cenas y luego después con actuaciones ahí estamos pues entre otras estamos las Fellini, está la Reno, está Milenia y está también unos strippers que vienen y hacen pues eso pues hacen su trabajo, nosotros no vamos a tanto strippers tranquilas y el domingo estuvimos Jace y yo Nagore Gore en la taberna de Mariali haciendo ese maravilloso espectáculo titulado After the Beach cariño After the Beach que seguramente será el origen de una próxima obra de teatro café teatro que haremos la niña y yo cariño y el martes estuvimos en Petit Comité junto a Bea, junto a Chato junto a todos esos vecinos maravillosos de Ocharcuaga que nos acogisteis con los brazos abiertos que os hicisteis un montón de fotos con nosotras como si fuéramos Madonna nos sentimos genial, nos sentimos muy queridas y muy apoyadas y la verdad es que el martes es una fecha, este martes pasado en la noche de San Juan es una fecha que muy difícilmente olvidaremos las Fellini y que llevaremos siempre nuestros corazones cariño, lo pasamos genial fue muy divertido y la verdad es que mereció la pena volver a intentar una segunda vez en Petit Comité porque resultó maravilloso Capricho, sí que tal la actuación cariño estupendamente sí, ha estado genial, ¿no? ¿qué ha pasado con esos dos chulos? que nos querían llevar al huerto pero no somos tan fáciles como la gente cree no, di que es verdad les venía mal a ellos tenían que hacer los deberes con sus mujeres entonces han dicho o mis mujeres o las travestis lo que no sabes es que les he dicho o conmigo o con ellas ya han elegido con ninguna, ¿no? se queda tan ancha jajajaja y hoy comenzamos ese fin de semana que va a ser tan intenso y tan próspero para las Fellini hoy, con el Badulaque con nuestra amiga Jampoleta Jesse Spaghetti se va a tomar la noche libre como es lógico porque no para de trabajar la chiquilla cariño y vamos a estar caprichos y pocha aperta y menda lelenda nagolegore acompañada por nuestra hija por nuestra niña Jampoleta Underground que vuelve otra vez a los rediles y vuelve otra vez a acompañarnos en el Badulaque espero que lo paséis todo muy bien todos muy bien todas muy bien porque Jampoleta se está cascando unos números en casa, cariño que se caga la perna se va a cagar la perna os esperamos esta noche en el Badulaque y mañana yo tengo un día particularmente intenso cariño si queréis verme en el programa de Patricia el ETV2 mañana a partir de las 12 de la mañana estaré de 12 a 2 hablando del matrimonio gay cariño en la ETV2 es impresionante junto a mi amiga de toda la vida Patricia Gastañaga y ahí estaré luego a la tarde nos vamos a Eibar a las 7 de la tarde señoras y señores nos han contratado en una calejira o sea pasacalles que no os enteráis como se dice pasacalles en euskera calejira que no os enteráis cariño que no os enteráis maquina pues bien estaremos a las 7 de la tarde la Caprichosi la Jessie Spaghetti y Menda Lerenda haciendo una calejira que la han anunciado así en el programa de fiestas de Eibar cariño calejira con las Fellini pues iremos andando dando la mano a a los jubilados no sé a las 7 de la tarde no os lo perdáis si estáis por ahí por Eibar vale y después de Eibar y de dejar a Caprichosi tirada en una gasolinera para Andre Bilbondo para que nosotras la Jessie y yo nos vayamos a todo correr a Valladolid a celebrar ese orgullo gay para actuar con nuestras compañeras ganadoras de Operación Travesti 4 y 5 respectivamente Lady Veneno y Acida Liz cariño ahí vamos a estar dándolo todo en Valladolid que por fin se abre las puertas a sí misma y por fin reconoce el orgullo gay y por fin lo celebra lo celebra las instituciones de Valladolid como ha cambiado de gobierno lo celebra enhorabuena Soriona cosa que en el Ayuntamiento de Bilbao todavía parece que nos han enterado cariño porque no nos podemos seguir escudando en la excusa esa de de ay es que celebrar el orgullo gay es contratar a 4 musculocas no es eso el orgullo gay se puede hacer de mil maneras puedes hacer proyecciones de películas puedes hacer charlas puedes hacer un montón de cosas subvencionadas por el ayuntamiento y estoy hablando de Bilbao concretamente pero me imagino que podré hablar de un montón de municipios que no hacéis nada no moveis un dedo por el orgullo gay por el 28 de junio que no es el día del orgullo gay es el día de la dignidad gay porque hay mucha gente que sufre que lo pasa mal que sigue sintiendo la discriminación mucha gente todavía y las instituciones tenéis la obligación de apoyarnos tenéis la obligación de protegernos tenéis esa obligación aunque sea moral y ya basta de escudaros en argumentos que son del siglo pasado el orgullo gay se puede celebrar de un montón de maneras y si tú proyectas haces un ciclo de cine de aperturismo gay y lesbiano por ejemplo puedes ayudar a que un chico de 18 años que está sufriendo discriminación se sienta mejor consigo mismo y que salga del pozo entre otras cosas ¿vale? entonces por favor al ayuntamiento de Bilbao este es mi grito por favor poner las pilas de una puñetera vez y a celebrar el orgullo gay de verdad y el sábado tenemos mucho jaleo porque además de tener una boda que es un evento privado en Bilbao después nos vamos a Toledo para actuar con un montón de amigas con un montón de gente conocida de gente con la que tenemos ganas de abrazar ¿eh? Ricardo Dani cariño que os queremos que os queremos mucho cariño y vamos a estar allí también con nuestra amiga Nacha la Macha que lo vamos a dar todo todo que va a ser maravilloso va a ser maravilloso en Toledo ¿a qué hora? pues a partir de las 10 de la noche nosotras intentaremos llegar cuanto antes pero imagino que estaremos a partir de las 12 pero todos los demás la fiesta empezará a las 10 de la noche así que no os lo perdáis porque va a ser fabuloso estaremos en Toledo ¿vale? Toledo el sábado el sábado y el domingo será el día oficial del orgullo gay que a mi me gusta llamarlo dignidad gay o lesbiana ¿no? el día el 28 de junio que es siempre un día reivindicativo para reivindicar nuestros derechos el derecho de nuestro los derechos de nuestros colectivos hay mucha gente que piensa que la gente que lleva la bandera y que bueno pues que onda esa bandera que va por delante y que va diciendo yo soy así y así quiero que se me trate y se me respete es gente que está equivocada pues todo lo contrario gracias a esa gente gracias a esa gente tenemos los demás los derechos que tenemos eh si hubiera si esa gente no hubiera existido nunca estaríamos viviendo estaríamos en ese sentido viviendo todavía un nivel desastrosamente mal sin muchos derechos que ahora tenemos conseguidos así que por favor no seáis tan desagradecidos nadie os pide que salgáis con la banderita por la calle nadie os lo pide pero por favor respetad a la gente que se lo ha hecho porque es la que realmente os ha dado vuestros derechos y es gracias a esa gente eh por la que vuestra vida tiene un mínimo de calidad de nada hija mía vaya programa pero esto no acaba aquí eh tengo que anunciar y tengo que decir eh que estaremos próximamente en Madrid en el teatro del barrio de Lavapiés que días el día 11 y 12 de julio vale ya iremos anunciándolo con más tiempo a partir de la semana que viene pero os queremos decir que tenemos confirmada la presencia en ese teatro de la prohibida Kika Loraz y también estamos negociando a ver si llegamos a un acuerdo con Suprende Luz porque no coincidimos con las fechas pero bueno ya voy a hablar contigo cariño que no te he podido escribir porque he estado muy liada y nada ya vamos hablando pero vamos a hacer un súper espectáculo en ese teatro del barrio eh impresionante ya a partir de la semana que viene os diremos como se pueden conseguir las entradas donde se pueden comprar y os intentaremos animar lo máximo posible a que veáis un espectáculo diferente o sea todas esas artistas incluidas nosotras las Felini y sus amigas eh en teatro en un formato no de fiesta no de fiesta de formato de teatro cariño allí estaremos en Madrid en ese maravilloso teatro de Lavapiés el teatro del barrio y si tenéis la suerte de vivir en Madrid no os podéis perder mañana la super actuación en esa super fiesta que se organiza en el Griffins de la mano de Caris Hilton y donde estará nuestra amiga la punca paca actuando mañana mañana 26 nosotros estamos en Madrid y la punca paca estará en el Griffins de Madrid cariño ese gran local y ese gran espacio bueno que nosotros hemos pisado muchas veces y que echamos mucho de menos mua y el sábado también deciros que Jampoleta Underground estará con una Unaigo y Colea nada más y nada menos que en Sonora acompañadas de Yurena celebrando el orgullo gay cariño el sábado en en Astrabudúa que se me olvidaba en con Jampoleta Underground Unaigo y Colea presentando a Yurena y sus nuevas canciones también como Teresa Raval Yurena Jampoleta me ha prometido que va a grabar un vídeo un vídeo saludo junto a Yurena para Nagore Gore News te tomo la palabra cariño y esto ha sido todo por hoy cariños nos vemos la semana que viene si o si os contaremos todo lo que ha pasado este fin de semana gracias un besito eskeritas conmigo esker callejira callejira